Esas informaciones analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. No es para salir a decir que se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero. No. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa. Y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero. Pero eso lo tengo que acertar en mi persona y todos los que estamos aquí. Estamos políticamente expuestos. Lo importante es informar si existe esto. ¿Quién va a resolver si hay delito? Pues el juez. Que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de cómo antes, cuando imperaba la corrupción, se apostaba a lo espectacular lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y un banquero. ¿Y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares. Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos vamos a ir hacia adelante. Nada de actos espectaculares. Vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos. Por eso, desde que tomé posición, fijé mi postura. Solo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación a un expresidente. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo. No importa. En serio, acabar con la corrupción. No el circo, no el espectáculo. Y la impunidad. Colgar o no proteger a nadie. Si hay elementos, yo no le voy a decir a Pablo que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar.